Con el permiso de la presidencia, compañeras legisladoras, compañeros legisladores. Desde el inicio del gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el objetivo ha sido que las mexicanas y los mexicanos vivan con bienestar. De ahí que en la cuarta transformación, el Estado no es gestor de oportunidades, sino garante de derechos. Este segundo informe así lo demuestra. Hoy los mexicanos, los pueblos indígenas y afromexicanos son reconocidos como sujetos de derechos, en un marco comunitario y regional desde una perspectiva participativa de la territorial y de género. Este y no otro es el momento de nuestros pueblos originarios. Ahora su voz sí es escuchada. Sus intereses son defendidos y sus derechos son respetados. Su bienestar está garantizado. Se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a fin de apoyar su desarrollo integral y sostenible, consolidar su riqueza cultural, material e inmaterial, así como la protección, defensa y conservación de sus tierras, territorios, bienes y recursos naturales. Es evidente que México se está transformando, que vamos por el camino correcto al poner en el centro de las políticas públicas a las mexicanas y mexicanos más vulnerables. Ejemplo de ello es la reforma al artículo cuarto constitucional, con la cual los programas sociales se transformaron en derechos, por lo que su cumplimiento se convierte en una obligación para el Estado y no una acción discrecional para los gobernantes. Programas y acciones que por sus beneficios destacan. La entrega de apoyos económicos a personas con discapacidad. A junio de 2020 se otorgaron apoyos económicos a 842 mil 261 beneficiarios. La pensión no contributiva a junio de 2020 se otorgaron apoyos económicos en al menos una ocasión a 8 millones 351 mil 996 personas adultas mayores, de las cuales 843 mil 228 residen en municipios o localidades indígenas. El establecimiento de un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles del sistema de educación pública, que al 30 de junio benefició a 11.7 millones de alumnas y alumnos de los tres niveles educativos, académicos y personal docente. Los resultados de los programas para el bienestar están a la vista. El programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, a junio de 2020 atendió a 184 mil 472 madres, padres o tutores en beneficio de 191 mil 582 niñas y niños. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a junio de 2020, capacitó a 1 millón 211 mil 600 jóvenes, entre 18 y 29 años, en 158 mil 244 centros de trabajo. El programa Sembrando Vida tiene cobertura en 20 entidades federativas. Y desde el inicio del programa se han otorgado apoyos económicos en al menos, en una ocasión, a 414 mil 337 sujetos de derecho. Es claro que sin justicia ambiental no puede haber justicia social. Por ello, se han fortalecido las acciones para el monitoreo de la calidad del aire, a través de la instrumentación de programas de gestión para mejorar la calidad del aire que actualmente opera en las 32 entidades federativas. A fin de evitar la contaminación del agua, se llevó a cabo la construcción, ampliación y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales y el programa de agua potable, drenaje y tratamiento en localidades rurales y urbanas. Asimismo, se han impulsado acciones integrales de gestión ambiental en las instituciones de educación básica y se rediseñó el programa Escuela Verde. Que se escuche bien fuerte y claro, en la actual administración los dichos se traducen en hechos. En el segundo informe de gobierno no queda la menor duda de que por el bien de todos, primero los pobres. Gracias. 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 Gracias.